Bueno, las misas son siempre especiales. Uno a veces escucha y no fui a misa por obligación, porque no tenía tiempo. No tenés que ir a misa por la obligación, sino por amor y por amor a Jesús. Yo creo que si vas a misa a buscar solamente el agua bendita y el pan bendecido por una cuestión tuya de nada más, no vale. Tenés que venir con ese deseo de que Dios bendiga tu agua, que bendiga el pan, que te bendiga la vida, que te conceda las gracias que necesitas para tu vida cotidiana. ¿Cuál sería entonces la palabra para toda la comunidad de San Carlos, que va a ver estas imágenes y va a compartir con todo lo que ha sucedido en este día? ¿Y cuál sería la bendición para hoy? Bueno, yo creo que hoy que estamos celebrando la fiesta de la Cátedra de Pedro, o sea, la Cátedra sería la Cátedral o la sede donde predica, ¿no? Y por supuesto el sucesor de Pedro, el Vicario de Cristo, es Francisco, ¿no? Él nos dice en el Evangelio, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Esta pregunta me gusta porque nos pone frente a la realidad. Nosotros no seguimos a un Dios escondido, no seguimos una filosofía, no seguimos una imagen, no seguimos una teoría o un prócero. Seguimos a alguien que ha dado la vida por nosotros, ha muerto en la cruz, perdonándonos, alcanzándonos el perdón y también la vida, la resurrección. Es Jesús que está vivo, el mismo que te dice cuando yo me reúno, cuando están reunidos dos o tres en mi nombre, Él está en medio de nosotros. Qué bueno es que esa fe nos lleve a experimentar el amor de Dios y esa es una situación que se repite. En el tiempo de Jesús se reunían la gente y lo apresuraban. Aquella mujer que en el montón fue y le tocó el fleco del manto y Jesús a propósito preguntó, ¿Quién me ha tocado el manto? Y los discípulos dijeron, tanta gente que preguntase. Pero Él se dio vuelta y rescató a la mujer de la vergüenza y la tristeza y se sanó de sus males y de su enfermedad. Hay que venir con fe, hay que venir con un amor muy grande, un deseo muy bueno de encontrarte con Jesús Nazareno. Ese es Jesús que colma nuestra vida de esperanza y de alegría. Muchas gracias, Padre. Bueno, que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.